En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres, saludar ausente prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que tocan a veces, pidiendo tijeras a la población. El barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que se ha muerto, dicen que va a la población.